Recordar para mí es difícil. Fueron experiencias tan duras. Si algún día es para encontrarme con los que hicieron eso, pues sí, yo los perdono. El asesinato de Héctor Abad Gómez y cerca de 20 estudiantes y profesores de la universidad en 1987, cuando yo estudiaba, eso me marcó profundamente porque estaba en riesgo hablar la palabra y entendí que las palabras mías tenían que ser imágenes. Para mí la fotografía ha sido una forma de expresarme. Es mi testimonio, una forma de generar reflexión y que las nuevas generaciones entiendan que esto no se puede repetir. Para mí la fotografía y el periodismo no es una mercancía, es un servicio a la sociedad. Para mí la muerte tengo que retratarla con ética, con humanidad, porque yo no puedo banalizar la vida de un ser humano. Tengo que trabajar con mucho respeto porque lo que estoy buscando es generar reflexión. La clave está en volver, en contar otras historias, porque yo muchas veces he visto el dolor, pero al frente están niños y niñas que en esos mismos espacios a veces sonríen con un fotógrafo, sonríen con un periodista. Y yo vuelvo a esos mismos lugares, no una, sino muchas veces más, para encontrarme a los que sobrevivieron, a los que resisten, a los que le siguen apostando a la vida. El trabajo de Jesús Abad resulta ganador porque muestra una vocación testimonial de Jesús Abad que le ha dedicado una vida entera a cubrir la larguísima y triste violencia colombiana. La guerra, la violencia en nuestro país, nos surge como producto de grupos armados al margen de la ley o dentro de la ley que violan la Constitución. La guerra en nuestro país ha surgido como consecuencia de una clase política que tiene responsabilidad en el despilfarro de los recursos públicos. Ni el periodismo, ni ninguna profesión es un oficio de cínicos. La forma como debemos de trabajar y lo planteo es de frente y mirando a los ojos. No soy más que nadie. Y cuando estoy en un lugar, no es más importante una fotografía que la vida de una persona. La fuerza, la excelencia de su trabajo está en que no hay necesidad de palabras que acompañen sus imágenes. A mí me estremece, me emociona la capacidad y la decisión de un hombre de región con pocos medios de vencer la impunidad y de dejar un registro. Y necesitamos gente que ponga, digamos, su ojo, su corazón y su conciencia al servicio de una sociedad que necesita ser contada, que necesita ser fotografiada, que necesita ser narrada con mucho respeto y con mucha humanidad. Gracias. 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 Gracias.